El fin de semana se jugó en el Golf Club de Santa Teresita la primera fecha del torneo Confraternidad, que reúne a seis clubes de la región. Bueno, este torneo Confraternidad se juega todos los años, se viene haciendo hace ya más de 20 años, y se juega con todos los clubes de la zona, desde Villa Gésela a Dolores. Son seis clubes que participan, así que bueno, está arrancando la edición del 2015 y la primera fecha se está jugando acá Santa Teresita Golf Club. Es un torneo ya tradicional para la zona, de muchos años de existencia, la verdad que nos une a todos los clubes, últimamente se han agregado tanto Costa Esmeralda, Dolores, y eso hizo que cada club pueda participar con sus jugadores. Juega Pinamar, Cariló, Gésel y Dolores, que se hace todos los años, y es una competencia, digamos, por club. Más allá que hay individual también, por categorías, también está la Copa Confraternidad, que es por club, digamos. De esta primera fecha participaron más de 100 golfistas, lo que abre el campeonato de manera alentadora en lo que respecta a participación. Bueno, la verdad, muy buena concurrencia de jugadores, arrancó ayer que jugaron las dos categorías más altas, la verdad muy bien, con casi 60 jugadores ayer, y hoy juegan las dos categorías más bajas con los profesionales, que también la misma cantidad de jugadores. Ayer se jugó la categoría 17-36 y hoy se está jugando la categoría 0-16 y profesionales. Sí, bueno, los jugadores nuevos se van entusiasmando y todos les cuentan cómo se jugaba antes, la cantidad de gente que jugaba. Y aparte es un torneo que está bueno porque vas conociendo a la gente del otro club. Está muy lindo, así que sí, este año la verdad nos sorprendió la cantidad de jugadores que se anotaron. Más allá de lo deportivo, los golfistas destacaron que el torneo brinda la posibilidad de jugar en equipo y reencontrarse con amigos de otros clubes. Se juega individual, más allá de que vos tenés tu categoría, también se juega en equipo, y eso está bueno porque se arman como estrategias dentro de los clubes, digamos. Dentro de GES, el de Carilotti, en toda su estrategia, para ver los puntos que se van sumando en los distintos tipos de categorías. Creo que es el sentido de este torneo con fraternidad, es de unir a toda la gente y generar amistad, que es lo más importante. Sí, en realidad eso está bueno. Nosotros, si bien no somos club, siempre competimos en este torneo, en sus inicios, que jugamos con muy pocos jugadores, tal vez con uno por categoría. Y el día de hoy tenemos uno de los más grandes en grupos, que hemos ido creciendo durante los años y, bueno, somos los ganadores de las últimas ediciones. Lo que espero es tratar de entrar en juego, porque yo sabía que tenía un parate y, más que nada, encontrarme con amigos, con Pablo, con los chicos que viajamos de Dolores. Pasarla bien y tratar de hacer un buen papel y no pasar vergüenza. Es muy lindo jugar en equipo, es bastante atractivo, digamos, porque aparte uno viaja con amigos y esas cosas y que es lo interesante que tiene este torneo que se llama Confraternidad, digamos.